El equipo de Luz TV Internacional se ha trasladado hasta Naranjito Papelón, al campamento Luz del Mundo Número 1 de Venezuela, para brindar el acompañamiento a la extraordinaria visita del Dr. Jaime Vanz Puertas, quien desde hace mucho tiempo no había venido hasta el lugar para observar los avances y los logros que está obteniendo el campamento. Damos la gloria a Dios por el trabajo de estos hermanos que han venido desde Kibor a sembrar de su sabiduría para lograr esta gran realización. Un invernadero es un lugar donde se controla la siembra y donde crecen y crecen y crecen. ¿Cuál es el propósito del campamento? Primero una universidad, un tecnológico, enseñar a nuestras juventudes, en lugar de perder tantos años para aprender a sembrar lechugas. Vengan aquí y en un año van a saber de apicultura, van a conocer el trabajo con las gallinas, con el ganado, van a trabajar con los peces, ustedes van a conocer el trabajo con los ovinos, con las ovejas, van a saber de todo, huertos, familiares. Este es un gran desarrollo. En cuanto al invernadero, es un lugar maravilloso, a donde se siembra y las cosechas son seguras. Todo eso lo estamos haciendo con el deseo de enseñar y que cada pastoral tenga un huerto familiar. Durante todo el recorrido, el pastor Jaime Vanz Puerta ha levantado sus manos para orar y bendecir cada lugar de este campamento. Le damos gracias por la misión cumplida, que toda la gloria, que toda la gloria, desde ahora y para siempre. Vemos que es Dios quien está obrando y esto es gracias a su bondad y gracias también al aporte, al valioso aporte de ofrenda misionera, con el que se están viendo grandes resultados que se pueden demostrar a través de las imágenes. Gracias. Gracias. Gracias.